Presentar propuestas de reforma a los artículos segundo, once, noventa y dos, transitorios décimo, décimo segundo y adición de un transitorio. Con su permiso, señora Presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que se pone a discusión corresponde a reglamentar las modificaciones que se aprobaron por este honorable Congreso de la Unión correspondiente al artículo 22 constitucional. Por la naturaleza de delitos establecidos en la ley, para que sean sujetos al procedimiento de extinción de dominio, este ordenamiento señala los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios. serán procedentes sobre bienes de carácter patrimonial, cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas por los delitos prescritos para tal efecto. En ese sentido, el procedimiento para la realización de las investigaciones requiere que sea realizado por una fiscalía especializada, ya que es de suma importancia contar con personal profesional, autónomo y especializado para el debido cuidado de los controles judiciales y evitar en todo momento el uso indebido de las carpetas de investigación, así como garantizar la impartición correcta de la justicia. Sin duda, es trascendental revisar el tema, ya que una unidad especializada no brindaría las garantías de certeza jurídica como lo tendría en su caso una fiscalía especializada autónoma. Es importante reconocer que por todos los grupos parlamentarios hemos aportado en este sentido y por lo tanto, lo único que quedaría por perfeccionar en este dictamen que expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio es que el Estado mexicano cuente con una fiscalía especializada que se utilice con suma responsabilidad, ya que cualquier tipo de uso de las carpetas de investigación con el objeto de intimidación sería reprobable. Por ello, la reserva que presento va encaminada a crear una fiscalía especializada la cual desarrollaría la fase inicial de la acción de extensión de dominio con la información que recabe y sustenta el Ministerio Público. Para tal efecto, este Honorable Congreso de la Unión contará con 90 días para realizar la reforma correspondiente a la Ley Orgánica de la Fiscalía General para incorporar la Fiscalía Especializada y asimismo, los congresos locales contarán con 180 días para incorporar en su legislación reglamentaria lo conducente. Por último, se plantea también la adición de un artículo tercero, décimo tercero transitorio, para que en un año se realice una revisión del marco constitucional y jurídico en materia de extinción de dominio y esta revisión se realizaría a través de la convocatoria pública que emita la Fiscalía General de la República. Es cuanto. Gracias. Gracias.